El sector turístico y cultural de nuestra provincia es uno de los más castigados por la pandemia. Pasará lo mismo en el país y en el mundo, pero nos interesa abordar la problemática de nuestra provincia. En virtud de esta realidad, hemos diseñado el Plan Provincial de Reactivación Turística y Cultural que incluye, en primer lugar, un programa de reducción impositiva destinado a prestadores de servicios turísticos en todas sus modalidades, transporte, salones y espacios de eventos, gestores y trabajadores culturales independientes, academias e institutos de danza. A esta iniciativa se suma el programa de Crédito San Juan Activa, por el cual pondremos a disposición del sector 200 millones de pesos con una tasa de interés anual nominal del 9,9% y un periodo de gracia de hasta 6 meses. Esto se suma los programas del emprendedor cultural y el emprendedor turístico, que son subsidios otorgados a los pequeños emprendedores de estas dos áreas que tiene la provincia. Otra iniciativa que llevaremos adelante es el programa de Precompra Conociendo San Juan, por el cual el Estado Provincial invertirá 20 millones de pesos en servicios turísticos locales para garantizar a los prestadores turísticos un ingreso adelantado por paquetes que utilizaremos cuando se normalice la actividad turística. Dijimos que el turismo es un eje de nuestro desarrollo y desde el Acuerdo San Juan tomamos las medidas para sostenerlo. En el presente y futuro de San Juan está necesariamente la actividad turística.